Hasta ahora se han construido muchas infraestructuras para el gobierno central pero también para los gobiernos municipales en gobiernos municipales les puedo comentar por ejemplo en el municipio del Valle Alto creo era de Villa Rivero más hacia arriba Cuchumuela la alcaldía funcionaba al lado de la iglesia es decir, la dependencia de la iglesia católica en Zacabamba estaba en una sede sindical la alcaldía municipal así puedo comentarles en toda Bolivia es decir, el estado no tenía infraestructura para prestar un servicio digno al pueblo boliviano ni que decir el servicio exterior y en algún momento hicimos datos con lo que se pagaba de alquiler que tiempo hubiéramos construido tanta infraestructura en gobierno nacional prácticamente casi hasta eliminado el tema de inquilinatos o anticréticos el servicio exterior aún todavía tenemos problemas pero saludo a algunos países solidarios nos dotan terrenos y falta construir y algunos en construcción algunos construidos algunos también compramos para mejor servicio y la justicia boliviana igualmente no solamente en la ciudad se ha construido sino también en las áreas rurales en las provincias algunos con cooperación saludo a la Unión Europea algunos países cooperaron para la construcción de infraestructura para prestar mejor servicio en la justicia en temas de dignidad de un estado mendigo a un estado digno en temas de infraestructura de un estado inquilino a un estado ahora con infraestructura que todo es un proceso para dotarnos para mejor servicio al pueblo boliviano pero lo más importante dijo doctor Guerrero como cambiar la justicia boliviana y no quiero que algunos doctores licenciados en abogacía se molesten como siempre invita yo participé un invitado a una fiesta de nuestros abogados y nuestros abogados pocos pocos se tomaron las bebidas y un momento siempre empieza el debate y el debate era yo soy el mejor mejor jurista o mejor docente del derecho romano de otros derechos y ese era el debate a mi me ha sorprendido siento que todavía tenemos que mejorar esa mentalidad es importante saber conocer cómo son esos derechos ingleses europeos de otros continentes de otros imperios de aquellos tiempos pero siento que no se trata de hacer como una fotocopia una copia de ellos implementarlos acá entiendo perfectamente que los nuevos docentes perdón de los nuevos abogados tienen que conocer cómo cómo aplicar un conocer no para aplicarlos pero conocer pero no replicarlos en nuestro país cada país cada región tiene su propia particularidad y que mejor en estos tiempos recoger recuperar las formas de justicia hay todavía ciertos celos entre la justicia comunitaria la comunidad comunidad con la justicia oficial que también entiendo perfectamente que algunos hermanos campesinos indígenas exageran en interpretar la justicia comunitaria la democracia comunitaria o comunal milenaria yo sigo convencido hermanos profesionales hermanas que la democracia democracia originaria milenaria no hay mayorías ni menorías se aprueban de consenso cuando hay intereses de grupos o intereses antojadizos de ciertas personas todos se aprueban por unanimidad o por consenso no siempre falta algún hermano líder o hermana plantea algunos temas que resuelvan con esas propuestas de manera colectiva para todos como asumir la responsabilidad de garantizar los derechos colectivos no solamente los derechos individuales sino los derechos humanos como asumir la responsabilidad por ejemplo garantizar el derecho de la madre tierra para mi el derecho de la madre tierra es más importante que los derechos humanos que los derechos colectivos es un debate permanente recogiendo la vivencia de nuestros antepasados si antes de 1492 tantos años vivieron sin ese derecho romano que lo dicen anglosojano entonces como como nuestros antepasados vivieron con el hermano vicepresidente por ejemplo cuando viajamos al oriente boliviano ven y pan nos sorprendemos semejantes construcciones para tener reserva en agua nos preguntamos que ingenios había por entonces habrán hirvieros pero resultado de otras formas de vivencia veamos solamente Tiahuanaco o vamos a Machu Picchu por eso yo siento hermanas y hermanos al margen de la justicia como recuperar permanentemente estas vivencias en complementariedad en hermandad en solidaridad y no tanto acepto el término de de reciprocidad esas vivencias que nunca tal vez hubo una competencia desleal entre hermanas y hermanos en nuestro continente más conocido por ahora la patria grande o antes el tamantinsuyo entonces yo me he pedido aprovechar esta oportunidad a estudiosos investigadores no solamente sobre la justicia boliviana o la justicia universal sino también quienes aportan para nuestra querida Bolivia de verdad en 12 años lo que hicimos con la participación de movimientos sociales nuestros profesionales patriotas hicimos más que los 280 años ahí están los datos reconocidos por todo el mundo razón algún abuelo decía tení que ciegos para no ver o sordos para no escuchar los resultados de 12 años gracias a nuestra revolución democrática cultural como fortalecer eso como profundizar como innovar nuestras ideas como ser creativos todo pensando en nuestra querida Bolivia pero también pensando en las futuras generaciones felizmente gracias a las nuevas políticas económicas Bolivia va creciendo económicamente eso nos permite seguir garantizando mayor inversión y si queremos mayor crecimiento como pensar en el mercado interno está bien el mercado externo pero totalmente depender del mercado externo a veces tiene dificultades imagínense algunos países vecinos que dependiendo del mercado externo solamente del mercado externo su crecimiento económico 1% a veces menos del 0% de crecimiento económico y aquí combinamos entre el mercado externo y el mercado interno y me he pedido nuevamente aprovechando la presencia de ustedes de tantos profesionales en este acto cómo darnos nuevas ideas cómo podemos ampliar el mercado interno claro tenemos grandes programas para este año llegar al mercado asiático mediante China algunos productos que nos sobren especialmente en temas agropecuarios entonces hermanas y hermanos Bolivia tiene mucho futuro mucha esperanza a esta transformación profunda transformaciones estructurales culturales económicas tenemos que acompañar con los cambios en la justicia boliviana están aquí algunas autoridades electas con el voto del pueblo boliviano saludo nuestro respeto porque antes a ver me acuerdo cuando era diputado hasta la embajada de Estados Unidos tenía su candidato para ser fiscal general de la república de entonces el mismo diputado de MNR me decía Evo nos tiene que apoyar esto es un candidato un candidato del MNR este otro candidato es la embajada de Estados Unidos la embajada de Estados Unidos cuando aparecía candidatos para el congreso les vetaba se suspendían porque había veto algunos abogados abogadas y ahora para ser electos algunos hermanos abogados pues se tiene que tener aval aval es de los movimientos sociales se van una reunión otra reunión es su derecho explicar ya no hay que ir a la embajada de Estados Unidos hasta ese cambiado claro algunos grupos seguramente se molestan de eso entonces vamos cambiando pero hay que seguir cambiando la forma de cómo hacer justicia a las hermanas y hermanos y por razones por muchas razones a veces es víctima también de problemas que se presentan en la justicia boliviana hay mucha responsabilidad se pensamos en nuestra carrera de Bolivia y deberán acompañar entregar esta clase de infraestructuras importante en ese momento el doctor Guerrero me estaba informando nos faltan algunos departamentos cuando estamos unidos y cuando hay coordinación nada es imposible para atender esa demanda que tiene el pueblo hemos entendido hemos aprendido por eso el fiscal general reuniones con la parte económica con el gobierno económico vamos a seguir optimizando y entregando esta clase de edificaciones que necesita la justicia boliviana saludo el trabajo conjunto mucha suerte muchas felicidades queda inaugurado y entregado esta infraestructura para el ministerio público de Cochabamba muchas gracias de esa manera el presidente de estado es parte de la entrega de la refacción del edificio de la fiscalía departamental de Cochabamba hizo un recordatorio de cómo se está transformando nuestro país de cochabamba de cochabamba ¡Gracias! 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 La firmisa y esperanza de retornar al mar se entonó el himno al mar. La presencia de autoridades nacionales, autoridades departamentales y representantes de organizaciones sociales. Se pone en marcha la transformación de la justicia, la dignificación de nuestro país. Un minuto más, el presidente Morales ya está haciendo el corte de cinta y posteriormente ahí está el corte de cinta, acompañado por el fiscal general del estado plurinacional, Ramiro José Guerrero. El presidente Morales en minutos hará la chaya tradicional, acompañado por el gobernador, autoridades departamentales, el agradecimiento a la madre tierra, la chaya que se va a festivizar. El nuevo... ...de la fiscalía departamental de Cochabamba. Un apoyo que brinda el estado plurinacional, transformando la justicia, incentivando la atención a los litigantes con calidez y calidad, así lo ha reiterado el presidente Morales. Ahí está la chaya tradicional, el agradecimiento a la madre tierra. Reiteramos, departamento de Cochabamba se beneficia con la refacción del edificio de la fiscalía. Hará la visita a los ambientes del presidente Morales, en lo que se refiere esta refacción de la fiscalía departamental de Cochabamba. La ampliación del edificio consistió en la construcción de un bloque de oficinas, distribuido en dos plantas. También se habilitó una moderna plataforma de atención y análisis, de acuerdo al nuevo modelo de gestión fiscal, implementado por el Ministerio Público en todo el país. La planta baja donde está el presidente Morales, comprende áreas de información y orientación, recepción de denuncias, asignación y reasignación de casos para su registro en el sistema IP3, análisis de denuncias, sala de espera y control de ingreso y salida al público. Asimismo cuenta con un salón auditorio, acondicionador frío, caliente y plataforma de atención al cliente. En la segunda planta se adecuó los espacios para el funcionamiento del despacho de la fiscalía departamental, secretaría de despacho, sala de reuniones, además de oficinas de reuniones y coordinación de proyectos. Ahí está el presidente Morales, está justamente en el auditorio, haciendo la prueba correspondiente de los micrófonos, el ambiente refaccionado, acompaña al fiscal del estado, el ministro de justicia, el fiscal departamental, y con esto se busca dar mejor atención a los más de un millón de habitantes, 1.916.000 habitantes de Cochabamba. También está la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, doctora Jacqueline Pozo, y reiteramos también está el presidente de Amdeco, doctor Arce, quien acompaña a esta importante inauguración. También se habilitó áreas para la administración financiera e informática y data center en los cuales se realizará el monitoreo de datos y cámaras de seguridad del edificio. De igual manera se dispone de ambientes para el funcionamiento de USECO y recursos humanos. Cabe recalcar que la infraestructura está adecuada para brindar un mejor servicio a la ciudadanía que acuda al Ministerio Público en busca de justicia. Desafío que lo plantea el presidente Morales, transformar la justicia con una identidad propia. La combinación de la justicia comunitaria e indígena debe ser efectiva en beneficio de la población. Hemos transformado estos 12 años el tema económico, social, pero también la justicia. Ahora tenemos el desafío para que realmente se haga justicia en beneficio de las mayorías. Así lo ha destacado el presidente Morales en ocasión de la entrega de la refacción del edificio de la Fiscalía Departamental de Cochabamba. Tanto el ministro de Justicia como el fiscal general han reiterado que estos 12 años han servido para que el país pueda efectivizar la transformación de la justicia con infraestructura, con equipamiento, pero también con el cambio de mentalidad de los administradores de justicia. Recordemos que históricamente se llevó adelante la elección de magistrados en nuestro país y el desafío es que justamente también se pueda efectivizar la transformación de la justicia con cambios sustanciales en lo que se refiere la administración de la justicia en nuestro país. Ahí está el flamante edificio refaccionado de la Fiscalía Departamental de Cochabamba con ambientes que han sido readecuados para la atención de las familias. Nosotros con esto vamos cumpliendo ya la transmisión de lo que ha significado la entrega del edificio de la Fiscalía Departamental de Cochabamba, reactivando también el civismo. Recordemos que estamos en el mes del mar y por supuesto a través de Bolivia TV se reflejan todas las jornadas que revivan y motivan el civismo, el retorno al mar con soberanía. Gracias José Luis Col, que de esta manera el presidente Evo Morales inauguraba el edificio de la Fiscalía Departamental de Cochabamba, por supuesto con el propósito de fortalecer la justicia y mejorar el servicio prestado a toda la ciudadanía. Nosotros tenemos que hacer una pausa, enseguida volvemos con más, aguárdenos.